Primero un fuerte saludo para los televidentes que aunque no estén aquí se sienten como presentes Atípico el festival y lleno de protocolos pero yo aplaudo al alcalde porque no nos dejó solos El aplauso es pa'l alcalde y pa' Colombia sentida porque está pegando al virus y le está luchando unida Y hoy tenemos que aplaudirlo pues pensó en la población y le está llevando trova para darle diversión Pero no hablemos del virus y de este cáncer que avanza Mejor llévele a la gente un mensaje de esperanza Yo no he hablado del virus, por favor usted esté atento Simplemente yo hablaba de este confinamiento Hablo de confinamiento y al acran se me rebota Usted confinó su mente porque al trobar no se nota En algo si estoy de acuerdo para que usted lo crea En este cerebro tengo confinadas mis ideas En cambio las mías son libres como lo es el viento Y ahora vengo a mostrar y a sacar con mi talento Pero saquenla ligero porque esto se va a acabar Se la paso prometiendo y nada que empiece a mostrar Si no las has escuchado y no estás tan convencido Este en vez de tapabocas se puso fue un tapo y dos ¿Cuál político en campaña yo veo a este hace rato? Promete y se le olvida cuando ya está en el mandato Muchas gracias